Transpirenaica. Offroad. Transpirenaica. 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 Buenos días. Mira, aquí... Bueno, estos están ya... Desmontando la tienda. Y aquí encima... Hay más piedras. Dios mío, fuera. En calzoncillos. ¿Por qué no hemos dormido adentro? Porque había... Había gente ya. Una pequeña campaña adentro. Una experiencia más. No. 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 Sí, mira, 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 vaya, tú fíjate, hubiese mejor subido aquí, mira, aquí de abajo a la derecha, aquí hay un gesto pequeño, pero claro, ya se te hace de noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si llega a llover, lloviendo, nos metemos dentro. Está más claro que el agua, ¿me entiendes? Claro, claro. Por eso ese refugio es así, pero muchos que hay en esta ruta de refugios están controlados y hay que pagar, ¿eh? Y entonces ya es lo que hay que hacer. Ahora lo pensamos, pero en el momento de llegar, pues no el lío y tal, pues vale. Pero tú imagínate que hubiésemos llegado lloviendo. O sea, le decimos, oye, no montamos la tienda, pero nos metemos con los sacos ahí y dormimos todos juntos, tío. Si no viene nadie me parece estupendo porque yo también lo haría, pero claro, si viene alguien, yo soy el primero a decirle, oye, os quito la tienda, compartimos el sitio y ya está. Es lo más normal, sentido común. Pero la gente es así, tío. La gente es así. Ni para una noche sin llover, que lo único, bueno, lo único que ha sido complicado el viento, pero lo único... Eh, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tarao? Idiota. ¿Pero tú has visto el pavo? Pero tío, estaba aquí en la izquierda, tío, de su lado. Estaba a mi derecha continuamente. Ah, nos paramos. Ah, esta es la cruz esta que hay. Aquí es muy chulo para sacar el dron, tío. Aquí es muy chulo para sacar el dron, eh. El mirador de la Creu de Fusta, cerca de Treburá de Dalte, en Cataluña, se encuentra a una altitud de aproximadamente 1.596 metros. Hola. ¿Qué vimos, no? ¿Me está yendo de gente? No veas cómo está el lado derecho, eh, tío. Está destrozado, eh. Ir por la izquierda, eh. Qué guapada, tío. Es que... Es... Fíjate, fíjate. Fíjate. Fíjate, has visto la entrada, no? Tío, cómo está esto, tío. A la izquierda. Qué espectáculo, tío. Hostia, paramos en la curva, eh. Aquí hay visibilidad, eh. Tomás. Tío, cómo estáis. Es que... Es que... Gracias por ver el video. 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 Gracias.